Y en el Festival Internacional de Cine de Almería, Canal Sur entrega esta tarde y por primera vez en este certamen su premio RTVA, la trayectoria galardón que recibe esta edición la actriz andaluza Petra Martínez, nacida en Linares, en Jaén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.